¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi papá estaba en una llamada, pero no tardan en entrar. Raúl, te explico de qué se trata esta junta. Cada semana tu hermano y su equipo preparan un reporte financiero de las empresas. Vemos avances de los proyectos y se plantean los proyectos de negocios. Es como para darle seguimiento a todo. Así es. Estas juntas son importantes porque siempre se toman decisiones que afectan directamente al corporativo. Ok. Ve aprendiendo, hermanito. Porque preparar toda esta información no es nada fácil. Buenos días. Buen día. Buenos días. Gracias. Estoy listo para empezar. Mamá, ¿qué más te dijo? Nada más. Que él se iba a hacer cargo. Conociéndole se me hace que te va a mandar un buen vestido. Ay, no lo sé, mi amor, pero yo por el momento me tengo que ir a trabajar porque ya se lo está haciendo tarde. A ver, mamá, ¿ya te diste cuenta que Enrique es como un galán de película? ¿Qué cosas dices, mi amor? Pues es que sí, mamá. Por favor, no lo vayas a alejar nunca de tu vida porque yo estoy segura que ese hombre te puede hacer muy feliz. Bueno, ya me voy a trabajar, mi amor. Bueno, espero que no tarde tu tía, ¿eh? Pero, por favor, si se te ofrece cualquier cosa, me avisa, ¿sí? Ah. Y voy a avisar a la escuela que estás enferma. No, 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 no tienes por qué, mamá. Tranquila, mis amigas le van a avisar a mis profesores. No te preocupes. Bueno. Sí, ya me siento muy mal otra vez. La aseguradora Segur Vida que acaba de comprar el señor de Martino logró un récord de ventas. Esto se va a ver muy bien en el reporte que estamos haciendo para nuestros accionistas. Creo que también les va a dar mucho gusto saber que Adrián es ahora el agente aduanal de nuestro corporativo para todas las importaciones que tengamos que hacer de ahora en adelante. Muy bien. Esto me parece perfecto. Tiene mucha experiencia en el sector y con nuestro apoyo se va a poder operar sin problema. Eso fue rápido, ¿no? Eso pasa cuando conoces a la gente adecuada. Con cuidado, capitán, eso podría sonar a corrupción. Precisamente porque no nos gusta perder dinero por culpa de la corrupción es que buscamos a gente profesional que sepa trabajar de manera legal. Pero eso lo sabrías, hermanito, si hubieras estado más involucrado con la organización y con las empresas que manejaban... ¡Jorge! No quiero que se discuta por algo tan simple. Señor, ¿está bien el reporte de finanzas? Buen trabajo. Mándalo a los accionistas. ¿Seguro? Ya pueden retirarse. ¡Jorge! Ay, hijita, ¿cómo sigues, mi amor? Ay, pues hay más o menos. ¿Hace mucho que se fue tu mami? No, se acaba de ir. Ay, qué bueno. Así no te quedaste tanto tiempo solita. Oye, para estar tan enferma yo te veo muy bien. Ah, pues es que me tomé una pastilla y tú te mágico. Pero lo que me quitó el dolor fue el notición que me dio mi mamá. Ay, ya te estás tardando en contármelo. Adivínate. ¿Qué? Va a ir a la gala de arte acompañando a Enrique de Martín. Ay, no. Ay, no. Ay, no lo puedo creer. No, y espérate, porque eso no es todo. Como no tiene vestido... Bueno, pues obvio que no tenga vestido si nunca sale ni a la esquina. Pues Enrique le dijo que él se iba a hacer cargo de todo. Ay, no. Si ese hombre es oro molido. Y pues yo le voy a ayudar a maquillarse y a peinarse. Ay, tu mamita no necesita tantas cosas. O sea, tiene una cara muy bella. Si ella hubiera aprovechado su belleza desde joven, uy, estaría en otra situación completamente diferente. Pues mira, la verdad no quiero sonar mala onda, pero no sé cómo se pudo fijar en Álvaro. Ay, no, ni yo tampoco. Por eso tú ponte muy lista. Muy lista con todos los chavos, ¿eh? No vas a salir con cualquiera. Es que mira, mi amor, heredaste la belleza de tu madre. Bueno, de la familia. Y no tardan en empezarte a llover así, pero así de pretendientes. ¿Tú crees? No lo dudo. Pero ponte muy abusada. Fíjate muy bien con quién sales, de qué familia es, si tiene un buen futuro, si tiene las posibilidades de darte la vida que te mereces. Porque el mismo trabajo te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico. Ay, tía, ¿cómo dices cosas? Pues sí es la verdad, hija. Está bien, me voy a fijar, pero eso no es todo. Cuando fue a la organización, lo presionaste para que hablar a frente a todos, sabiendo que es algo que no domina todavía. ¿Qué te pasa, Jorge? A ver, papá, Raúl tiene que aprender que esto no es un juego. Y no por su berrinche puede venir a opinar sobre las operaciones de una empresa que nunca le importó conocer. Tienes que cambiar tu actitud. Papá, él no sabe... Raúl es tu hermano y lo vas a apoyar. ¿Te quedó claro? Papá, papá, nadie conoce a mi hermano mejor que yo. Y sé que esconde algo. Ese cambio tan repentino que tuvo no es porque en verdad le importe lo que hacemos. Jorge, ya. No tienes que competir con tu hermano. No, no se trata de eso. A Raúl siempre le ha dado igual todo lo que hacemos. Ya te dije que los necesito a los dos. Raúl está buscando algo y te lo voy a demostrar, papá. Ya están confirmadas todas las cotizaciones que mandamos. Ay, muchas gracias. Qué bueno que vamos a salir temprano. Tengo que recoger a Juanito porque vi que no fue a la escuela, así que voy a pasar por él. ¿Y regresas o ya nos vemos mañana? No, no, no. Ya regreso esta mañana. Tengo que ir a la gala de arte. ¿Con Enrique? Dicen que Federico es bellísimo. Siento muy amigable que estoy muy emocionada, pero también nerviosa. No, es que ya me imagino. Porque dicen que van personas muy importantes. Qué emoción, que vas a conocer a tanta gente. Bueno, yo no espero que no sean como la mujer esa que conocí en la comida con Enrique. ¿De quién hablas? Se llama Julia Peralta. Ay, la hubieras visto. Sí, es elegante y es guapa, pero pesada como ella sola. ¿Y por qué? Pues entrada se presentó como la mujer que más conoce a Enrique. Ah, no. Lo que estaba haciendo era marcando territorio. Ay, totalmente. ¿Y dime tú qué sentiste? ¿Te digo la verdad? Pues sentí así como, no sé, como un poco de celos. No, 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 no. Eso de un poco de celos no existe. Te pusiste celosa y eso es solamente por una razón. ¿Cuál? Que Enrique te importa mucho más de lo que querés. Cuida la forma en que me hablas. Papá, tú me pediste que me acercara a Raúl, que lo ayudara. Y la verdad es que él no pertenece aquí. Ve lo que le dijo al capitán. ¡Basta! El camino de tu hermano ha sido mucho más difícil que el tuyo. y lo está intentando y lo tenemos que apoyar. Yo sé que Raúl carga con muchas cosas porque quiere y otras que tiene bloqueadas. Pues entonces que siga con sus terapias, que se cure y luego que se integre con nosotros. por supuesto que no. Vamos a aprovechar que tiene voluntad de venir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hijo, ven, ven. Esto no es una competencia. Piensa, por favor. Se trata de tu hermano. Necesito que cambies tu actitud con él. papá, la vida en esta empresa y en general no es amable con nadie. Tú me lo dijiste. Lo sé, pero es porque tú has trabajado conmigo mucho más tiempo. ¿Qué te preocupa? ¿Que te haga un lado? No, eso no va a suceder. ¿De verdad? De verdad. Quiero que Raúl esté aquí, que aprenda. Pero sí, sabemos, va a tomar tiempo. Pero créeme que no es para ocupar tu lugar. Cada uno tiene un lugar aquí y eso yo lo tengo claro. Por favor, hijo, por favor. Está bien, está bien. Como siempre voy a hacer lo que tú me pides, papá. Gracias. Muy bien.